Mi doña, ¿el nombre es suyo? Nuestra María María. ¿Qué fue lo que le pasó? Él llevó cuatro mil pesos y dos celulares. ¿Quién le llevó? Donito. ¿De qué manera él le llevó eso? Él se metió por el baño, por la pecanita de baño. El dinero se lo llevó antes de allí, se lo echó por la casa. Yo lo tenía en ese monedero, ve. En ese monedero tenía cuatro mil pesos. Lo tenía en el cabestero y se lo llevó allí. ¿Usted cree que él sabía que usted tenía ese dinero? Claro, porque él es lo único que hacía en mi casa. Porque yo lo comía, cenaba y estaba para eso que hizo en mi casa. ¿Usted le daba de todo y como quiera le robó? Como un hijo lo tenía yo. Como un hijo, macho. ¿Y a dónde está él ahora mismo? No, yo fui a su casa y el papá me dijo de todo a mí. Al soltar, mi papá lo puso levantar y todo. Él no está aquí, no está aquí. Nunca lo puso ahí, pero la maldición fue de la habitación de él. Mi papá lo puso me dijo de todo. Yo le daba de ladrones a juntar junto con él, se lo apoyó. Y usted no apoya a todos los ojos, porque es ahí. ¿Qué usted va a proceder ahora? ¿Eh? ¿Qué va a proceder usted ahora? ¿Dónde ocurrió este hecho? ¿Eh? ¿Dónde ocurrió esto? En Canción Nueva Sanciana. Repítame su nombre. En Canción de San María Vargas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.